¡Adiós! 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 ¡Volverá! ¡No me gusta más! ¡Quieres la vida! ¡Y tu cuerpo se puede ver! ¡Oiga! ¡Volverá! ¡Esta bevita de Guanajuato me va a regalar las manos arriba y me va a hacer una boya! Todo el que se sienta orgulloso de ser mejillado Arriba la mano, arriba la mano, arriba, calmita, calmita Una pelea cumpleaños, un buen tránsito de andana Un dolor en el cabrón, la alma es así, una pena Un romance que ha nacido, que derrama los sentidos Un barrio en un alivio, un bellísimo cariño Un arriba en un momento, y de todo el rey me canto Una música muy fecha, un perfume, una tierra Y la vida que me da, y me da las cosas buenas De la vida yo amaba, donde la llena cantera Ahí nomás, regálame la miradita para acá Venga, venga, córrense para acá, a ver Le dio tanto temor toda la tarde, noche, que bailaron allá al extremo Vénganse para acá, ¿dónde está la gente bonita de León, Guanajuato? Oigan, la van a pasar sabrosa el 24 Y van a despedir este 23 el 31 de diciembre, ¿no es cierto? Vamos a llevarnos un recuerdo bonito de todos ustedes Yo sé que todos ustedes saben el coro de este tema Y precisamente, en esta límite de despedir y de recibir el 2024 Y despedir el 2023 Que más que desearnos buena vibra y como dice el coro Las cosas bonitas que tiene la vida, ¿sí o no? Así que, a partir de ahorita vamos a regalarle al corazón precisamente eso Buena vibra Y quiero que todos ustedes me regalen el coro de este tema Es que yo sé que se nos sabe Vamos a ponerle sabrosura Colombo-Medicana, ¿no es parece? Palmitas, palmitas, palmitas para llevar el copa Palmitas, palmitas Ya, todo el mundo, a ver Ya, ya Una cada vez, Miguel Todo el mundo, arriba la mano, arriba, palmitas, palmitas Miguel, una vez ¡Arriba! ¡Listos! Calentando garganta, poniéndole sabrosura Regalame en el C ¡Listos! 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 und herbacida ¡Gracias!